Hola pequeños Spiders, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino, el Spider Cule acaba de acabar el partido Atlético de Madrid 1, Barça 1 y estoy hasta los cojones de este equipo, hoy ya tengo, vuelvo a sentir vergüenza ajena de este equipo y de muchos de sus jugadores, algunos de los cuales han costado la de Dios y son una auténtica calamidad, este equipo no tiene nada, o sea, nos da un partido bueno contra el Betis, luego nos da este partido de mierda con un gol patético, patético nuevamente como el gol de Neto, patético, no creamos ocasiones, no sabemos a qué jugamos, todos los jugadores van a la suya, no hay automatismos en ataque, más que a ver si Messi se la tira a Jordi Alba y se la devuelve, jugadores como Coutinho que salen por Pedri y lo hacen peor y mira que Pedri hoy lo estaba haciendo mal, pues peor todavía que Pedri, un tío que ha costado 150 millones de euros, Griezmann no controla una bola bien, le hace de Jong para un pase que de Jong hace vertical y no sabe controlar el balón, Griezmann, o sea, es que es una calamidad, Pjanic no lo hace mejor que Busquets, Piqué la caga con el gol, me sabe mal porque lo de Piqué tiene muy muy mala pinta desde aquí, la verdad espero que no sea nada y si es algo lo siento mucho, la verdad que no te mereces tampoco esto, pero el primer gol, Piqué se ha entrometido en varias jugadas que era para decirle, oye chato, fíjate de tus compañeros, el gol, muchos le echaréis la culpa a Ter Stegen, el gol es culpa de Piqué, es culpa de Gerard Piqué que tiene Sergi Roberto para sacarla con la cabeza, le pega un grito para controlarla cuando él tiene que cubrir justamente la espalda de Sergi Roberto, le come la posición porque no sé, quiere estar en todos lados y no puedes estar en todos lados, hace mal control y evidentemente su posición queda expuesta, la suya y la de Sergi Roberto, claro, las dos quedan expuestas y claro, Janik tiene todo el espacio y menos mal que Ter Stegen sale porque casi la corta, pero Piqué, luego en la segunda parte antes de lesionarse, le hace exactamente lo mismo a De Jong, se lo come, se le tira encima, duplica la posición, era una bola de De Jong, se giran y se hablan como diciendo, ¿qué haces? es que tienes, o sea, hoy Piqué se ha metido en muchos sitios que no tenía que estar y el gol es una clara muestra de no, de no saber, o sea, de estar duplicando posiciones dos tíos en el mismo sitio, en la defensa, si estaba Sergi Roberto ahí, tienes que ir a cubrir otro espacio, no el mismo, por Dios, no el mismo, pero eso es de básico de academia no puedes estar ahí, si ya está tu compañero, no puedes tirarte encima de tu compañero hostia puta, perdón que he dicho hostia puta, he dicho hostia puta otra vez, joder, no paro de decir hostia puta, bueno, a ver, hostia puta, ¿por dónde empiezo este análisis? porque verdaderamente, hoy me da vergüenza ser del Barça, vergüenza, vergüenza, ya sé que me diréis, y no señalas a Messi, sí, Messi también, no ha hecho una mierda a Messi hoy, pero aquí se demuestra la Messi dependencia, todo estaba volcado encima de Messi, si Messi falla, no hay nadie más, no hay nadie más, Griezmann, Griezmann va a levantar al equipo, va a mirar a sus compañeros como, venga chicos, Coutinho, Coutinho va a hacer eso, Dembélé, por el amor de Dios, ni siquiera De Jong se hace dueño del centro del campo, de venga, alguien con sangre, alguien con ganas de ganar, están todos acomodados con sus megasalarios, les importa tres pitos, tres pitos, una panda de mercenarios millonarios que cobran la de Dios y no rinden un carajo, el equipo, el presupuesto del Barça en lo que cobran es muchísimo más alto que el del Atlético de Madrid y no se han dado un baño, línea por línea, jugador por jugador, no puede ser que el Atlético de Madrid se desprenda de piezas claves y rinda igual y sepan hacer la transición y el Barça fichando cada año, gracias Bartomeu, espero que estés en tu casa satisfecho si la idea era hundir al Barça, misión cumplida Majete, misión cumplida, muy bien hecho, sí señor Bartomeu, muy bien hecho, menuda, menuda herencia nos deja, ni a Champions vamos a ir, que de ocho partidos hemos ganado tres, por favor, tres míseros partidos de ocho, que la Reol sociedad va líder con un presupuesto que es una broma al lado del nuestro, líder, somos una vergüenza, no tenemos alma, venirme ahora todos aquellos, el físico no se entrena bien, no, ahora tampoco se entrena bien, no, es el físico, lo que habéis visto hoy era un problema físico, esto es lo que habéis visto, un problema físico hoy, hay que correr más, hay que correr más, esto es lo que nos falta, de verdad, no habéis visto el mismo partido que el año pasado o cualquier partido de Valverde o de Setién, encerraditos ahí sin saber sacar el balón, no habéis visto lo mismo, ahora no diréis nada del físico, ¿no? ¿A qué nos agarramos ahora? ¿A qué nos agarramos? Pues nos agarramos a lo que os vengo diciendo yo, olvidaros del puto físico, que no era el problema de físico, era un problema de carácter, era un problema de cohesión grupal, era un problema de automatismos, era un problema de mentalidad, era un problema de grupo, de que aquí no hay un equipo formado, ni conformado, ni unificado, ni que sabe a qué juega, ni que va a una, ni que son una piña, aquí no hay nada de eso, son tíos completamente aislados, que van cada uno a la suya, que sí, mucho pase horizontal, mucho pase horizontal, mucho a ver si Messi hace la jugada con Jordi Alba, eso es lo único que tenemos automatizado, es Messi a Jordi Alba y Jordi Alba a Messi, gol, claro, cuando eso no sale ya no hay nada más, ya estamos en bolas, ya no hay nada más, viva los automatismos, ah, no, pero el problema era físico, el problema era físico, ahora que entrenamos como locos, supuestamente, y que el físico no lo podemos acusar, a ver los iluminados que creían que era un tema físico, a ver a qué lo achacan esta derrota, ¿de quién es problema esta derrota ahora? ¿Lo veis? ¿Lo entendéis como una puta mierda física? ¿Que no es un problema físico? ¿Que aquí hay un problema mucho más grave que solo ponerlos a correr o ponerlos cachas como los del Bayern? Que lo he explicado 20.000 veces y seguís veniendo los iluminados, ¿y cómo se entrena? ¿Cómo se entrena? ¿Y ahora cómo coño se entrena? ¿Se entrena bien no se entrena mal con Koeman? ¿Quiere una explicación? Ahora quiero una explicación. Porque esto es una vergüenza y el problema no es físico, el problema es de una plantilla mal configurada, con jugadores que no son líderes y que se han fichado a precio de oro como si fueran líderes, como si fueran jugadores que te pudieran resolver un partido, y ni Griezmann, ni Dembélé, ni Coutinho te resuelven una mierda. Hoy estaban los tres en el campo en un momento dado. Ninguno resuelve una mierda. Dejemos ya de apuntar los cañones donde no toca. Y vayamos donde sí tocan. Cinco años de fichajes nefastos. Nefastos. Para que juegue Coutinho, oiga señores, pongamos a Ricky Puch, que es canterano, que es de la casa, que va a sentir mucho más los colores que Coutinho. ¿Qué ha hecho Coutinho? ¿Qué tipo de revulsivo es Coutinho? Y luego tiene que salir Bredwaite. Por favor. Teníamos a Haaland por 20 millones. Sí, pedía el oro y el moro de salario. Y Griezmann no cobra el oro y el moro. Y Dembélé y Coutinho. No. Y Haaland se está hinchando a meter goles. Creo que ya ha metido cuatro. Se está hinchando a meter. Es el Golden Boy junto con Ansu Fati, que es el segundo. ¿De verdad? ¿Había que pagar 18 por Bredwaite? ¿Porque el otro pedía mucho y eran 20 millones ficharle? ¿De verdad? ¿Y no encajaba en el Barça? ¿No? ¿No encajaba? ¿De verdad? Es que no podemos apuntar a otro sitio. Gracias, señor Bartomeu. Esto ya es la hecatombe. Rezo, rezo para ir a la Champions, por favor. Porque se va a ir Messi. Muchos de los que también pensáis, no, que Messi es muy caro. Sigo debatiendo con algunos en el chat. Messi es muy caro. Si se va Messi y no vamos a la Champions, señores, el estropicio económico que eso deja en este club no tiene parangón. La competencia que tenemos con equipos de primer nivel, que cada vez hay más, que nos van a robar los contratos y nos van a negociar a la baja sin tener a Messi y sin estar en Champions, se nos viene un panorama tétrico. Esto no lo salva ni Víctor Font, ni Joan Laporta, ni el Espíritu Santo. Nadie salva a este problema. Nadie. Aquí realmente tenemos ahora un problema, bueno, ya casi de ultimátum. No podemos competir con los equipos grandes. Es que no podemos. Hoy se ha visto. El Atlético de Madrid hoy es más equipo que nosotros, con diferencia. Saben a qué juegan. Hemos caído en sus trampas, en sus automatismos de ataque, todo el puto partido. Todo el puto partido. Sin respuesta. Y nosotros en ataque, cero automatismos, cero trampas, cero circulación para desencajar sus piezas. Nada. Siempre los pases horizontales a las bandas, cada no en susitico y sin tener ningún plan de acción para ver cómo desplazar los centrales, desplazar los laterales, cómo tener profundidad. Y luego sacamos a Trincao, no mejora nada. Sacamos a Bredwet, no mejora nada. Sacamos a Coutinho, no mejora nada. Bueno, y suma y sigue, suma y sigue, suma y sigue. No hay un puto jugador que sea un revulsivo en este equipo. Nadie es capaz de hacer nada para levantar la moral del equipo. No hay confianza en absolutamente nadie. Sale Coutinho y nadie se anima. No es que el resto de jugadores digan, hostia, venga va, que viene Coutinho, hostia, hará con Coutinho seguro. Nada, nada. Venga va, que está Grifo en el campo. O Dembélé. Es igual. No tienen ningún tipo de impacto ni en nuestros jugadores ni en el rival, que no les tienen ningún miedo. No les tienen ningún respeto, chicos. Ninguno. Ninguno. Tenemos delanteros ahí que no respetan ni Dios. Que no les consideran peligrosos para nada, que saben perfectamente por dónde van a girar, por dónde van a regatear. Hablo del nivel alto, no hablo de cuando nos enfrentamos a equipos ya de media tabla. Los de nivel alto, no les asustamos ni un poquito. Cuando ven la alineación se deben partir la risa. Esto está hecho. Contra este equipo estás de broma. Esto está hecho. Somos un equipito. Somos una banda. Somos una banda. Esto ya no, no, de verdad. Hoy tengo tristeza. Hoy tengo una tristeza enorme. Lo que he visto hoy me ha parecido ya ni bochorno, ni paté. Triste, señores. Triste. He visto la era Valverde otra vez. Sin ocasiones, sin energía, sin electricidad, sin grupo, sin cohesión, sin automatismos. Nada. He visto lo mismo, el mismo encefalograma plano de equipo. Un equipo que son once tíos, cada uno está en su sitito y ya está. Salgo, me quedo en mi sitio, la toco y no hago nada más. No gano una puta batalla, no gano un puto rebote. Nada, nada, nada. Blanditos, blanditos. El Atlético de Madrid enchufadísimo. Nosotros blanditos. Así no se puede ir por ningún lado, ni por la vida, ni nada. Yo este equipo realmente como... No hay nadie que ponga... Que realmente tenga orgullo. Yo no veo orgullo de querer ganar. Yo veo un equipo completamente hundido moralmente. Enseguida. Enseguida lo veo hundido. Hoy he visto un equipo... Ya desde el gol sabías que no íbamos a remontar. Es que se veía a kilómetros. De hecho, es más, ya mi predicción al descanso era... Nos van a meter tres. Vamos a acabar con un 3-0 porque Koeman hará los cambios de todo atacantes, descuidaremos la retaguardia en los últimos diez minutos y nos meterán dos goles. Uno en el minuto 88 y uno en el 93. Y bueno, no ha pasado pero ha ido un pelo. Entonces, claro, es un guión. Digo, hostia, si yo que soy un muerto veo la película, veo el futuro, ¿cómo no lo va a ver un cholo o un entrenador de categoría? ¿Cómo no va a ver lo que pasa? Si sabe cuál es el guión de este equipo. Si somos más predecibles que yo que sé. Si se nos ve el plumero a kilómetros. Si somos incapaces de engañar a nadie ya. No sé, decirme qué pensáis. Se me nota cabreado pero estoy triste. Ahora me quitaré la máscara, me iré a cenar y estaré con cara de perrito que se ha quedado encerrado fuera de casa y está lloviendo a cántaros y está mirando para arriba como diciendo, ¿dónde están mis pensamos? ¿Sabes cómo? Así me voy a quedar. Como un perrito con frío, un cachorrillo mirando la puerta de casa de sus dueños. ¿De dónde? ¡Ay, qué hace frío! ¿Por qué me tienen aquí fuera? ¡Congela! Así voy a estar cenando ahora. Así. No voy a estar cabreado. No voy a estar encendido y gritando. No, voy a estar lloricoso. Voy a estar como con pena. Triste. Mierda, triste. Triste. Gracias, Bartomeu. Gracias. Tristezas es justamente lo que uno necesita en esta vida. Ya de tragedia, de por sí. Tristeza. Eso es lo que necesitamos. Tristeza. Eso es lo que tenemos. Un club tristón. Tristón. Ahora, chavalotes, lo dejo aquí. Hoy no os puedo hacer ni broma. No puedo decir nada ocurrente ni gracia. Nada. Hoy no puedo hacer nada. 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 Hoy no me sale nada. Porque lo que he visto... Tristeza. Vacío. Vacío. O sea, el alma vacía me queda después de ver este partido. Después de ver a estos jugadores que realmente me da la sensación que les importa tres pitos. Es que es la sensación que me da. Que les da igual. Que saben que van a cobrar y les da igual. Les importa tres huevos. Hola, chavalotes. Suscribiros si habéis llegado hasta aquí. Darle a la campanita. Dejar vuestro comentario. Y nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino. Él es para el culé. Hasta luego. Suscríbete. Suscríbete. Yo soy Spider y soy culé. Suscríbete. Suscríbete. Yo soy Spider y soy culé. Suscríbete. Suscríbete. Yo soy Spider y soy culé. Suscríbete.